Miren, nosotros como siempre le tenemos aquí recursos para usted y su familia. Y es que de acuerdo a un reciente reporte, el 14% de los trabajos en construcción en los Estados Unidos, ¿qué crees? Que son realizados por mujeres. Así es. Muy bueno, muy bueno. Es por eso que la Junta Directiva de Contratistas de California celebra la labor de 1.100.000 mujeres que trabajan en este rubro y anima a más mujeres a trabajar en el campo de la construcción. Bueno, la CSLV, por sus siglas en inglés, ofrece cursos de capacitación gratis para las mujeres y las guías también de estudio que están disponibles tanto en inglés como en español. Y también ofreceran herramientas para las interesadas en aprender más sobre la industria de la construcción. Tome nota. Estamos mirando que la mujer se está desempeñando en el área de construcción. La mujer tiene las mismas oportunidades que los hombres. Simplemente necesitamos cuatro años de experiencia verificables, que llenen su aplicación, que se sometan a un chequeo de antecedentes y que pasen los exámenes de ley y también sobre el trabajo que piensan desempeñar. Ay, pues ya escuchó. Si usted desea obtener más información sobre las oportunidades en el campo de la construcción, puede visitar el sitio web de la Junta Directiva de Contratistas Licenciados de California, el cual es cslv.ca.gov.